Vamos a ver la conquista de Murcia para que os quedéis tranquilos y me dejéis de agobiar con cosas como las que me estáis poniendo por aquí. Murcia, en 1243, era un emirato musulmán, es decir, era una taifa musulmana, que estaba agobiada porque tenía miles de enemigos, porque como bien os digo en el vídeo de la bandera, Murcia era una zona fronteriza, con los moros de Granada, con el reino de Aragón, con el reino de Castilla, pero es que además también tenía el agobio de la orden de Santiago que les venía apretando, y los tres le estaban atacando por todos los lados, y agobiada se va a hacer un acuerdo con Castilla, en el que según el Tratado de Alcaraz, el infante de Castilla, Alfonso, en nombre de su padre, Fernando III, va a llegar a un acuerdo que va a hacer que sea un estado semiautónomo. Es verdad que en el Tratado de Alcaraz ya desde el minuto uno hubo zonas que no lo respetaron, y que tuvo que intervenir militarmente Castilla para que estos pueblos cedieran, que dos de ellos no lo hicieron y fueron tomados y administrados directamente por Castilla desde ese momento, que fueron Mula y Cartagena. Hasta aquí que quede claro que desde el principio era zona de influencia de Castilla, y además se llega al acuerdo con Aragón de firmar el Tratado de Almirra en 1244, que va a poner la frontera entre los dos reinos. Eso es así tal cual. ¿Qué es lo que va a pasar después para que me estéis agobiando con el tema? Bueno, pues cuando llega Alfonso X al poder, se encuentra con que si quiere crear reinos cristianos, pues tiene que saltarse los firmados. ¿Por qué? Porque los moros son moros y quieren hacer morerías, y esto deberíamos de recordarlo de nuestros antepasados para todos los que estamos trayendo aquí. Un moro es un moro y va a actuar como un moro, no va a cambiar. Entonces, lo que va a hacer es empezar a saltarse lo acordado en Almirra, creando la diócesis de Cartagena, aprovechando que Cartagena ya estaba bajo control castellano, y creando el título de adelantado mayor del reino en Murcia, que es como una especie de virrey. Y con esto van a empezar a haber tensiones con el emir y con todos los musulmanes del reino. Hasta que al final, en 1264, los musulmanes murcianos, con la ayuda de los musulmanes del reino nazarí de Granada, se van a levantar en armas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el rey Alfonso X el Sabio también había conquistado tierras en Andalucía, y estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo en Murcia, y esta rebelión va a coincidir con la de los andaluces, porque tontos los murcianos no eran. El resultado es que está acabando con la revuelta en Andalucía, y sus tropas están ocupadas, y no pueden mandar tropas a acabar con la revuelta que hay en Murcia. Su mujer, la mujer del rey, que era violanta de Aragón, era hija del rey de Aragón, Jaime I, y hermano del futuro rey, Pedro III. Entonces, lo que hace la hija es decir, mira papá, échame un cable, porque ahora mismo estamos acabando con los muros de Andalucía y no podemos acabar con los muros de Murcia. Y el rey, que era un rey muy importante y en la historia lo ha sido, cumple y va a ayudar a los castellanos, y acaba entre 1265 y 1266 con la revuelta de los musulmanes en Murcia, acabando con la manera que tenían de gobierno, que era un gobierno semiautónomo, pasando ya totalmente a estar bajo dominio de Castilla. El rey en ese momento podía haberse quedado Murcia, podía, pero no lo hizo. Lo que sí que hizo es llevarse un montón de gente que va a colonizar las nuevas tierras. Su ejército era íntegramente catalán, y eso también va a ocurrir con sus colonos, y va a empezar a crear un montón de colonos que se van a quedar en lo que es el sur de Alicante y el norte de Murcia. Y esto va a ser muy importante, porque posteriormente, cuando exista la guerra entre Aragón y Murcia, y este se vaya a anexionar el sur de Alicante, toda esta población que vino con Jaime I va a apoyar la anexión a Aragón. Por eso fue tan fácil la anexión del sur de Alicante, porque la población era de origen aragonés. Bueno, dicho esto y aclarado este punto, ¿qué pasa después? Pues que el rey Jaime I se retira, Alfonso X el Sabio se queda con Murcia, les quita los privilegios, a los que no han estado de acuerdo o no se van a Granada, y todo se vuelve a la normalidad. En ningún momento Murcia pasa a ser de Aragón. No fue de Aragón. Aragón conquistó Murcia en nombre de Castilla. No en nombre de Aragón. Fue un acuerdo familiar, y Jaime I lo respetó. Que más tonto fue él, pero lo respetó.